Hoy es tu cumpleaños, como todos los años, bailaremos, cantaremos. Muchas solitas regalemos, muchas sorpresas para ti, es el día más hermoso. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, más suerte para ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que he querido siempre te rodé. Oh, 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 es muy festivo, oh, 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 es grandioso, oh, 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 maravilloso, oh, oh, todo el mundo es mágico. Todo el mundo está contigo, vea festicto conmigo, el raritmo del baile. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, más suerte para ti! Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que he querido siempre te rodé. Oh, 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 es muy festivo, oh, 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 oh Música Ven conmigo No seas timido Canta, canta ahora El DJ Boy siente la música Esta será mágica Dice hoy todo el mundo Que estamos cantando Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Más suerte para ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que he querido siempre Eterote Es muy festivo Es grandioso Maravilloso Todo el mundo es maravilloso Música El DJ Boy siente la música El DJ Boy siente la música El DJ Boy siente la música Música Música